Dime, ¿qué estás esperando? Dime, que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas Dime, sé que has sido fuerte tu travesía Y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti No existe fuerza que pueda silenciar la voz De un pueblo que sabe mirar a los cielos Y no refugiarse en su propia prudencia No, 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 no hay un sonido más fuerte Que la voz de un pueblo que grita tu nombre Y ha silenciado sus grandes temores por tu providencia Somos un pueblo invencible Que no se detiene ante lo imposible Que afirma sus pasos solo en su palabra Que es la verdad Somos la viva esperanza De un pueblo que espera que cambien las cosas Levanta tu voz Olvida tus penas y comienza a cantar Nada me faltará Porque tú estás aquí Tú eres mi provisión Vivo feliz Nada me faltará Porque tú estás aquí Tú eres mi provisión Tú eres mi provisión Vivo feliz Nada me faltará Nada me faltará Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Tú eres mi provisión Vivo feliz No, 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 no Porque tú estás aquí Tú eres mi provisión Bebo feliz Gracias por ver el video